¡Hola gatitos, peluditos, ciervegordetes! Ahí va el Alejandro a chafardear paraditas A ver si están haciendo esto de las reliquias No, eso es muy difícil ¡Ah, pues mira! Sí que está ¡Qué bueno! ¿Cuánto cuesta? Uy, ya se lo está pensando Ponte hermosa para todos nosotros Mira, mira, mira Póntelo en los ojos como has hecho hace un segundo No Pink fluffy unicorns Dancing on rainbows No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y por loco y por loco ves que mucha gente ha desmontado los tondos porque como sopla aquí la gran montana se va toda la mierda si no sale todo la roca como dice la canción bola mira pikachus hay chiquitines hay pikachuces pikachuces loco mira caricatura hay que guay qué qué estáis comiendo miau me dios una crepe de nutella con nueces nutella y chocolate blanco loco y nutella con nueces la miriam porque está bueno ya está no hay mucho más la tienda gasóleo 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 Gracias por ver el video.